Zenaida ingrata Distintas flores he conocido Pero ninguna que se iguale a ti Paloma blanca presta tus alas Para volar al jardinaje Tan delicioso que a mi me encanta Quiero embriagarme con su dulce miel En este mundo ya nadie sobra No ha de faltar quien me sepa querer Y la de buenas que yo soy hombre No desdichado por una mujer Soy marinero de puerto en puerto Y que navego en un buque de vapor Pues ando en busca de mi Zenaida Que se embarcó para Nueva York Mira Zenaida no seas ingrata Con el que tanto te supo querer De ti me ausento Quizás ya nunca En este mundo me vuelvas a ver Zenaida ingrata Ya me despido Porque mañana me voy de aquí Ay si algún día De mi te acuerdas Más nunca digas Que quedó por mí Que quedó por mí Más nunca digas Podrano